vamos en ruta te iba por si lo ve gracias abajo vamos buenas buenas si me dura bastante que yo meto diario unos 10-15 videos a youtube no, eso se reventó no, que tal eso parece de trapecio que ruta te iba por si lo ve ¿qué es tu nombre? muy bien ¿qué es tu nombre? Craig Craig muy difícil de pronunciar hola, ¿qué más? ¿bien? es un montón de mierda literalmente ah, aquí se ve mejor no, ahorita lo vas a ver mejor allá no, es que quiere tomar una foto a la bandera lo que quedó si, está venteando de todo mal no, ni se ve ahí comienza a ventear, mira hay algo no, se ve solo verde mira, mira mira chica mira la bandera tienes que bajar de lado al revés ¿cuál es la rodilla que te duele? esta entonces baja con esa ¿con esta? sí no, porque si bajas con esta no tienes que doblar es que yo me operaron de la rodilla ah, ok si bajas con la mala no la tienes que doblar ah, bueno pues no sé a mí me funcionaba tienes toda la razón duele menos yo, Rocío, Ana María Eugenia hola, Marleni hola mira ahí hola está fregosa ¿qué más ve? hola ¿tú quieres ir? ¿bien? bien bueno aquí caminando ¿qué más, Ana? ¿bien? bien volviéndonos a encontrar otra vez con Sido mira ¿cuánto tiempo, Dios mío? y está grandota la mona ¿y en qué año? ¿cuántos años tiene? buenas ¿y en qué año está? el séptimo ay, Dios mío como pasa el tiempo ¿qué milagro? a la mesa aquí ¿a la que toca? ¿se aprende? sí ella está aprendiendo a todos los niños ah, ¿por qué? ah, no, entonces bien ya después vas a la que está abajo ah, qué bien ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ocasión vas? ¿ya toca estrellita? ¿ya toca estrellita? mi hija también está en estrellita ¿por dónde yo la llené? Donales Donales ¿cómo te le van? yo no lo había visto ¿qué majales? bien, bien no, no, no